La Ruta de los Cátaros y las Mujeres en el Catarismo se vende allí, que está en castellano y también tiene una versión en inglés, otra en francés y otra en catalán. La versión en inglés, francés y catalán se titula Raimond Piquet, una heroína entre los cátaros. Y deciros que sobre este libro hay mucho que hablar porque va sobre la historia medieval narrada por una mujer que se llama Raimond Piquet, que es la amante del último cátaro que fue quemado en la hoguera, Guilhem de Belivaste, y es un libro narrado, la historia medieval vista por una mujer. ¿Os habéis preguntado un poquito cómo sería la historia si le hubieran escrito mujeres en lugar de hombres? Pues yo este libro, mezcla de novela y ensayo, que nació a petición de que me lo pidieron desde una asociación para hacer unas conferencias y no pude negarme. Empecé a investigar e investigué muchísimo. Estuve muchísimo tiempo con esto y sigo estando, lo sigo estando. Es un estudio histórico y poético desde la perspectiva de la igualdad de género y os preguntáis qué significa cátaros, porque cátaros significa desde, unos dicen que adoraba el dor del gato, otros que brujo, otros que hereje, en cambio en el antiguo griego significaba puros. Entonces no se han puesto de acuerdo. El catarismo es un movimiento cristiano que disidente, que nació entre los siglos X y XIV aproximadamente, estuvo en diferentes lugares como Bulgaria, Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, Quitania, Occitania, Cataluña o la Comunidad Valenciana. Y bueno, era como una desviación de la Iglesia, que en una época en que la Iglesia estaba en el auge económico y de poderío, era volver al cristianismo primitivo y claro, en un momento dado los fueron perseguidos y los que vinieron aquí en las tierras donde yo vivo huían de las masacres de la Inquisición. La Iglesia Católica, para combatirlos, creó la cruzada alfibense, que duró desde 1209 a 1229, 20 años de matanzas, terrible, y los tribunales de la Inquisición, que fueron creados en 1231. Como he dicho, el último cátaro, que es el coprotagonista de mi libro, que se llama El Guillem de Belivaste, que vivió en San Mateo, mi pueblo, y fue quemado en la hoguera en 1321. Bueno, os cuento un poquito cómo vivían los cátaros y seguro que os atraeron. Vivían pobremente al estilo de los primeros cristianos y ayudaban a todo el que lo necesitara. No, no vivían de las rentas, tenían un trabajo manual que podían elegir según su preferencia y lo hacían a la perfección. Ellos no creían en los templos, creían que el templo era su propio cuerpo, su corazón, y debían purificarlo y con ayunos y mortificaciones. También creían en la transmigración de las almas de unos cuerpos a otros. Y lo más importante, la mujer era considerada, en una época en que la mujer era despreciada y no considerada simplemente para la procreación, ellos consideraban que la mujer debía ser independiente y tenían los mismos derechos y el mismo respeto hacia la mujer que hacia el hombre. Eso es muy importante en la Edad Media. Es por eso que a mí me atrayeron tantísimos los cátaros. Creían también en el celibato y la privación y eran contrarios al matrimonio. Al matrimonio y la sociedad estamental y el pago de impuestos eran contrarios a todo ello. Yo lo he expresado con este poema. En mi libro podéis encontrar tanto ensayo, pero también poesía. Libre para elegir. Dedicado a las mujeres de todos los tiempos que no han tenido poder ni libertad para elegir en su vida. Yo soy un atisbo de vida libre para elegir las curvas de mi camino, mi ideología y mi espacio presente, vivir sin trabas mi propio destino. Yo soy un proyecto de ser humano libre para pensar y fraguar mi opinión en mi mente. Mujer libre, sin terribles tortuosas tormentas, pensar sin tropiezos en mis propias quimeras. No quiero hacer el bien estando presa, ni tener que hacer el mal por imposición. Escaparé entre los barrotes de esta celda, seré libre aun estando en prisión. Habrá un lugar en este tortuoso mundo para poder vivir este suspiro de libertad. Mujeres y hombres llegando a este destino, el que ya nadie hablará de igualdad. ¿Qué pasó? Que ante la... Tuvieron mucho éxito los cátaros, se extendieron por toda Europa y la Iglesia Católica de Roma, ante el auge del catarismo y el poco éxito que tenían sus monjes predicadores, empezó a intentar erradicar lo que ellos consideraban una herejía. El Papa Inocencio III creó la Orden de los Frailes predicadores y Dominicos y la de los franciscanos medicantes. Y en 1209, como he dicho, promovió la cruzada de los aljibeses, que tan cruel fue. En el siglo XIII, el Papa Inocencio III llamaba a los nobles a la cruzada contra los cátaros y así fue como poco a poco consiguieron su extinción. Las fuentes que se disponen para este libro son simplemente las transcripciones de la Inquisición, de los inquisidores, los dejaban todo transcrito cuando interrogaron a los cátaros y solo disponemos de esas transcripciones. Hay que decir que tampoco son neutrales porque están escritas por hombres y de una ideología determinada. En una ocasión la poetisa Saffo de Lesbos dijo «Alguien hablará de nosotras cuando ya no estemos». Creo que ese día con este libro ha llegado y espero que os guste. Y simplemente deciros que así se sentían las mujeres medievales y durante mucho tiempo. El poema es «Callada», dedicado a todas las mujeres medievales que no pudieron alzar su voz. Yo crecí callada entre sollozos, con la mirada perdida en el infinito, mi pobre alma sola y sin sentido, más allá del espacio y del tiempo. Yo fui una simple mujer medieval, trabajando con el corazón cansado, de sufrir los desaires del vendaval, y fui arrastrada por tristes vientos. Durante siglos yo fui alma callada, esclava de la vida jornada completa. Yo viví el desánimo de aquellas mujeres, yo sufrí sus reemplazables desaires. Durante siglos estuve encerrada en casa, viviendo la esclavitud de la apariencia, aparentando un perfecto amor fingido, fingiendo que vivía en un mar abierto. Por todas las mujeres de la Edad Media, hoy lanzaré vuestras voces al viento. Almas calladas, tristes, manipuladas, el vil mundo escuchará vuestro grito. Nunca fuimos invisibles ni existentes, estábamos presas en ese destino insólito. La flor de la historia creció a su suerte, cayó implacablemente en nuestros intentos. Fui mujer medieval, presa del destino, presa de los susurros y las maldiciones, cegada tras una sólida nube de polvo, presa de las corruptas instituciones. Yo voy a derramar tu voz femenina entre las masculinas páginas históricas, un jarro de agua clara, fría, cristalina, de la que beberán fuentes mágicas. Mujer callada, invisible durante años, esclava en un jardín de maldad, hoy vamos a soltar el duende preso, hoy aflorarán tus sueños de libertad. Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido participar en este magnífico encuentro, y hasta siempre, un abrazo.